Un hombre amable, caballeroso y muy sabio es Edgar Vivar, ¿sabes quién es? Obviamente que sí, el gran actor que interpretó a Ñoño y el señor Barriga en la entrañable serie de televisión, el Chavo del Ocho. Pero esos no fueron los únicos personajes que ha hecho, sino que muchísimos más. ¿Pero sabías que Edgar Vivar ha pasado por muchas situaciones en su vida tanto felices y motivadoras como amargas y dolorosas? ¿Conoce la vida y trayectoria de este gran hombre, respetuoso, tan buena persona y sobre todo querido por todos? En este video, comencemos. Su nombre completo es Edgar, con D al final, Ángel Vivar Villanueva. Y nació el martes 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México. Sus padres, Ángel Vivar López, fue ingeniero civil y su madre, Celia Villanueva Falcón, ama de casa. Fue el mayor de cuatro hermanos. En su niñez fue muy buen estudiante, alguien tenaz pero a la vez retraído. Pues era un niño gordito que usaba lentes, que sufrió de mucho bullying, algo terrible para él. No le quedaba de otra más que pelearse con todo mundo o aguantarse. Se refugió en la lectura. Un libro siempre fue su mejor amigo. Al terminar la primaria, hicieron un concurso de pensamientos. Él escribió uno y le gustó a su maestra. Lo leyó frente a todos sus compañeros y se cayó. Él comenzó a reír y desde ahí supo que la risa era su mejor medicina. En su adolescencia, sus padres le dieron mucha libertad y con eso se hizo muy responsable. Al momento que tenía que terminar la preparatoria, tuvo que llevar la clase de educación artística. Él quería estudiar fotografía, pero ya estaba lleno el cupo y el teatro fue la única opción para él. La clase la dio Gonzalo Correa y casi la llevó a fuerzas. No le gustaba porque le daba vergüenza un poco su aspecto físico. Pero ya después de poco tiempo, el teatro lo cautivó y no volvió a bajarse de un escenario. Aunque Edgar ya estaba adentrado en el mundo artístico desde chiquito, ya que su familia iba al cine tres o cuatro veces por semana, además de al teatro. Pero varios años más tarde, entró a la facultad y estudió la carrera de médico cirujano. Esa carrera la deseó desde la infancia y cumplió su deseo. Se graduó en ginecología. Ejerció su carrera solo por un año más o menos y a la par de esta nunca dejó el teatro. Al final decidió dejar la medicina para dedicarse por completo a la actuación. Cuando estaba todavía estudiando, formó parte de la compañía estudiantil de teatro universitario. Tuvo la oportunidad de hacer mucho teatro. Un cazatalentos lo vio y lo invitó a hacer un casting para un comercial. Se quedó e hizo alrededor de 70 comerciales. En uno de esos comerciales conoció a un director que lo recomendó con Chespirito. Cuando este comenzó su propio programa, necesitaba personas que trabajaran con él. Y así, Chespirito lo invitó y lo contrató de inmediato. Confió en él desde el comienzo. Se volvieron muy buenos amigos y Edgar siempre lo admiró. Fue su mentor. Trabajaron juntos durante 25 años en diversos proyectos. Lamentablemente, después de sus más de 25 años juntos, el programa de Chespirito terminó en el año 1995 y Edgar se quedó sin trabajo. Pero Edgar no se quedó sin hacer nada. Así que se fue a Sudamérica, España y comenzó a trabajar por su cuenta, actuando de manera diferente. Dejando atrás al señor Barriga, al Botija y al Ñoño y a todos sus personajes con Chespirito. Para Edgar su pasión es el arte. Ha hecho varias películas, entre ellas El Orfanato. Y lo más reciente en el cine es la película El Poderoso Victoria. Además de teatro, telenovelas, musicales, doblajes y también estuvo en circos. El show Volar es el más reciente en Perú. Aunque en julio del 2022, durante esta gira por Perú, anunció que se retiraría de estos shows en los circos para dedicarse únicamente a la actuación y producción de cine. Una etapa dura de su vida fue cuando Edgar llegó a pesar 168 kilos. Su estatura es de 1.68, así que llegó a tener 100 kilos de sobrepeso. Tuvo muchas complicaciones graves de salud. Padeció de obesidad mórbida, sufrió 2 tromboembolias pulmonares, estuvo 4 veces en terapia intensiva y tiene 5 estensas en el corazón que le ayudan a abrir las arterias. En 2008 tuvo que someterse a una cirugía bariátrica que le permitió adelgazar esos 100 kilos de más, pues su salud estaba en juego. Actualmente Edgar se encuentra muy activo, trabajando en lo que más le gusta, la actuación. Disfrutando de su vida, sus logros y sigue siendo ese gran ser humano que todos admiramos y queremos mucho. Y bueno, esto fue un poco de la vida de Edgar Vivar. ¿Qué te pareció esta historia? Si te gustó, dame like al video, comparte y comenta qué tan fan eres del señor Barriga. ¿Y de quién más te gustaría conocer? Suscríbete a este tu canal para no perderte ninguna historia. Yo soy Diana y nos vemos en otro video como este. Adiós. Adiós.